... Pierde fuerza el temporal de frío y de nieve. Hoy se mantienen algunas complicaciones en carreteras del tercio norte de la provincia, sobre todo en las comunicaciones con Cantabria, con problemas en las 625 y en las 626, a su paso por Riaño y Posada de Baldeón. Hay también ese aviso amarillo, sobre todo por el riesgo de aludes y de deshielos. Se espera que comience a remitir este temporal con la subida generalizada en las próximas horas de las temperaturas y también de la cota de nieve por encima de los 1.200-1.400 metros a partir de esta tarde. Buenas tardes. Dejará de nevar, pero la nieve y sobre todo el hielo en la jornada de hoy preocupa también a la hora de conducir. De ahí las recomendaciones que nos hacen desde la Guardia Civil. Tener en cuenta, por ejemplo, el revisar el estado general del vehículo, llenar el depósito, tener cadenas o neumáticos de invierno y también es importante conocer las peculiaridades de la conducción en zonas afectadas por la meteorología. Y la rehabilitación energética en las viviendas es uno de los retos que tiene la provincia en los próximos años. Se puede abordar con fondos llegados de Europa. Para eso, los acuerdos, los colegios profesionales de arquitectos, aparejadores y administradores de fincas, han firmado un acuerdo para crear una red de oficinas que acerquen toda esa información sobre esas ayudas a los ciudadanos. Ya han pasado más de dos décadas de la lucha de Sintel, de los 1.500 trabajadores, más de 200 de la provincia de León, que montaron una acampada en el Paseo de la Castellana en Madrid durante casi 200 días. Ahora, unas jornadas durante tres días celebradas en León van a recordar aquella lucha que mantuvieron después de que Telefónica quisiera deshacerse de Sintel y enviar a los trabajadores a las subcontratas. En el terreno deportivo hablaremos del Ademar, de esa renovación del portero Saeed, que tiene como deseo que el equipo, el Ademar de León, regrese a Europa. Es uno de esos deseos del portero iraní, que también consigan ayudar a su compañero Panos tras su intento de no seguir en León. El equipo tiene nuevas pruebas durante este parón por el Mundial, mañana ante el Villa de Aranda, el sábado frente al Burgos en Villa Celama y el miércoles en el Palacio ante el Sporting de Lisboa. En el tiempo, como decíamos, esas precipitaciones en forma de nieve van a ir remitiendo, serán mucho más débiles en las próximas horas de cara a la jornada de mañana viernes. Se esperan todavía cielos nubosos, temperaturas que se recuperan, las mínimas suben hasta los 4 grados, las máximas no superarán los 9 grados y la cota de nieve ya estará en torno a los 1.900 metros. Lo peor del temporal de nieve y de frío de las últimas horas lo han pasado. Los dos voluntarios de la Asociación Protección Civil del Refugio que han pasado esta pasada noche aislados en el refugio de Ferreras del Puerto, en Valderruedas. Las imágenes se extienden por las redes, quedaron incomunicados sin electricidad y a 10 grados de acero. Ambos voluntarios se encuentran en perfecto estado después de una noche intensa de nieve y sobre todo de mucho frío. Ese temporal va remitiendo. A estas horas la red principal está en verde en las carreteras excepto las 621 y las 625, los puertos hacia Cantabria, zonas como Riaño, Posada de Valdeón, esos accesos están cerrados por riesgo de aludes, el acceso a la comunidad cántabra. Lo peor está también en la secundaria con 13 puntos negros, en algunos son necesarias las cadenas también donde no pueden circular vehículos pesados. Nieve que causa también hoy complicaciones, sobre todo el hielo, para los vecinos de algunas poblaciones que han sufrido el peor efecto de este temporal. Book Design León te avanza la noticia del día. Aunque la experiencia es un grado y en el norte de León tienen bastante en lo que a temporales se refiere, la nevada de ayer fue rápida y abundante, por lo que sus consecuencias siguen notándose hoy, sobre todo en las carreteras secundarias. Las carreteras sobre todo a nivel de diputación son las que están un poquito peor, pero poco a poco va mejorando la situación. El puerto de Pajares ha pasado a nivel verde y luego a nivel blanco, con lo cual ya se circula con total normalidad. Los quitanieves tienen trabajo extra en los pueblos. Los pueblos, de pasar y pasar, los coches van pisando la nieve, se hace capa de hielo y te cuesta más salir. Poco a poco va mejorando, está ahora ya de blandura. Y con este hielo, el día a día de los repartidores de correos es aún más valorado por los vecinos. Antes muy agradecida, o sea, se lo entiende perfectamente. Ahora me ha acabado de encontrar unos vecinos y me han dicho, pues no subas porque no puedes. Hoy la carretera general, las palas están, vamos, la carretera está muy bien, pero por los pueblos nada de nada. Este temporal tiene también su lado positivo. La UME aprovecha la situación para hacer maniobras en nieve real. Con esa nieve y sobre todo el hielo en la carretera, si es necesario viajar, hay que tener en cuenta varias recomendaciones. Por supuesto, revisar el estado general del vehículo, llevar el depósito lleno, las cadenas o los neumáticos de invierno. También es importante conocer las peculiaridades de la conducción en zonas afectadas por la meteorología. La nieve aumenta los tiempos de reacción, de frenada y complica los giros. Así que es fundamental aumentar la atención cuando conducimos bajo estas condiciones adversas. Hay que estar atentos y aumentar la distancia de seguridad. Es muy importante también mantener la distancia de seguridad con los vehículos que nos preceden, porque con la nieve el tipo de frenado se alarga. Incluso aunque tengamos el sistema ABS, la frenada siempre es mucho más larga. También es muy importante, siempre, pero en condiciones de nieve mucho más, mantener una conducción permanente, una atención permanente a la conducción. Utilizar el freno motor es otra de las fórmulas seguras. Para ello, hay que evitar las marchas cortas y los acelerones. Vamos a intentar realizar maniobras muy suaves, llevando siempre que se pueda una marcha superior a la que deberíamos llevar en circunstancias normales para que el coche no vaya patinando. En este caso, por ejemplo, la carretera no tiene roderas, pero si las hubiera, intentaríamos llevar las ruedas motrices, que en este caso son las delanteras, por la rodera, porque nos facilitará la marcha. En los viajes de media y larga distancia, además, hay que planificar la ruta. La información de la DGT se actualiza constantemente y hay que tenerla en cuenta para evitar, por ejemplo, tener que dar la vuelta por no llevar neumáticos de invierno. León tendrá cuatro oficinas de gestión y difusión de las subvenciones para la rehabilitación energética de viviendas. Un acuerdo interprofesional de arquitectos, aparejadores y administradores de fincas va a dar un importante impulso para tramitar los fondos europeos que tiene Castilla y León para rehabilitar 8.000 viviendas. El compromiso de descarbonización de la edificación antes de 2050 obliga a cambiar el modelo de ciudad y vivienda. Por eso, los colegios oficiales de arquitectos, aparejadores y arquitectos técnicos y administradores de fincas han cerrado un acuerdo histórico para dar un verdadero impulso. Porque cuando tú piensas en rehabilitar un inmueble y a lo mejor lo estás pensando desde una perspectiva más limitada, pues actuar en pequeños puntos, etc., y te dicen que puedes obtener unas cuantías de subvención más elevadas si realmente acometes una reforma más integral, quizá te interese. Entonces, todo eso es lo que hay que explicarle al ciudadano para que no se quede corto y realmente pueda optar a una cantidad de dinero que es una oportunidad única. La comunidad tiene como meta rehabilitar 8.000 viviendas en los próximos 30 años con mejores condiciones de confort en un parque de viviendas muy envejecido y construcciones sin aislamiento o un aislamiento deficiente que ayuden a reducir la factura de energía. Quieren favorecer el acceso de la ciudadanía a la rehabilitación energética creando una red de oficinas, dos por provincia, cuatro en el caso de León y Bierzo, para la gestión y la difusión de las subvenciones. Cambian unas ventanas que te pueden dar 3.000 euros, por ejemplo, a reformas integrales que van hasta 18.000 o combinadas con otras líneas de subvención. El que te venga y te diga bueno, pues es que si tú pones tanto aislamiento en tu casa te van a dar tanto dinero. No, eso no es tan sencillo. Por eso precisamente es importante que el ciudadano sepa que tiene que ir acompañado de técnicos. Ahora esperan el compromiso económico de la Junta para ponerlas en marcha y acelerar la solicitud de ayudas a rehabilitaciones que pueden además incrementar el valor de la vivienda por encima del 30%. Presente y futuro también es el hidrógeno verde. La Universidad de la Distancia en Ponferrada ha acogido hoy una jornada para analizar proyectos relacionados con esta energía que puede tener mucho recorrido en la comunidad, sobre todo gracias a la necesidad de energía fotovoltaica. Heidi L'Ambision lidera los proyectos de hidrógeno verde más importantes de Europa. Esta compañía quiere suministrar hidrógeno verde a las plantas de Arcelor y Fertiberia en Asturias en el año 2025. Su máximo responsable mostraba en Ponferrada el convencimiento de que estamos ante la energía del futuro. No es solo una alternativa para el ambiente, es una alternativa económica y que lo vamos a demostrar aquí en Castilla y León y en Asturias y que podemos producir el hidrógeno a un precio comparable al petróleo y al gas. Leper quiso destacar en la capital del Bierzo el protagonismo de Castilla y León en la generación de hidrógeno verde por la importancia del sector fotovoltaico en el proceso de creación. El recurso solar el recurso de hidrógeno necesitamos producir el hidrógeno con la electricidad de la energía de la agua con la energía solar el recurso solar es muy importante aquí en Castilla y León. Heidil Ambition no solo desarrollará grandes proyectos de hidrógeno verde también algunos de menor tamaño ligados al desarrollo territorial sobre todo en los campos de la movilidad. Con proyectos y empresas que no solo son grandes empresas en el acero o fertilizante como Aseromita y Fertiveria pero con proyectos más pequeños en la movilidad y otros usos. Proyectos en los campos de la movilidad que podían estar listos en el año 2027. Ha pasado 22 años desde que comenzó la lucha de Sintel que dejó para la historia la acampada de 187 días en el Paseo de la Castellana de Madrid de 1.500 trabajadores 250 de ellos de León. Unas jornadas conmemorativas van a recordar los próximos 24, 25 y 26 de enero aquel conflicto después de que Telefónica vendiera en 1996 su filial enviando a los trabajadores a las subcontratas. El comité de empresa llegó incluso a estar procesado. Tardarían décadas en conseguir que los acuerdos con el gobierno se cumplieran en 2016. Su movilización en 2001 será ahora objeto de análisis y comparativa con las luchas actuales en mesas redondas y charlas esos días en el Salón de Atos del Ayuntamiento de Ordoño II. En el año 2015 o 16 luchando para que se cumpliesen esos acuerdos contra contra los gobiernos del momento contra Telefónica contra la mafia empresarial cubana y lo que es más triste contra nuestros propios sindicatos. Demostrar que se puede o sea que como pongo en los títulos estos de las jornadas dice aquí ganamos porque luchamos. Margarita Torres pone el foco en el empleo para los jóvenes los servicios para los mayores y en una movilidad bien pensada la candidata del Partido Popular a la alcaldía de León pasó anoche por el finándum de esta casa abogó por un cambio en la forma de hacer política mucho más cercana al ciudadano no detalló su modelo de ciudad pero sí puso un referente Málaga la clave dice es pensar qué tipo de ciudad queremos. Dice que la pandemia le cambió que se ha dado cuenta de que hay que acercarse más al ciudadano y se ve preparada para responder a la llamada del partido afronta esta etapa con el reto de hacer otro tipo de política. Es que hemos perdido la perspectiva de la humanidad entonces el político se ha aislado se ha puesto una especie de galaxia muy muy lejana parafraseando películas y se han quedado allí y no se han dado cuenta que la galaxia es muy 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 cercana. Margarita Torres no detalla todavía sus propuestas pero sí aboga por pensar bien el tipo de ciudad que León necesita se fija en un ejemplo Málaga sobre todo por aprovechar sus fortalezas asegura que León tiene muchas y tiene que saber sacarles partido. Porque dentro de ese análisis estratégico que yo sí me he hecho antes de tomar esta decisión peco mucho de muchas cosas una de ellas es de ser sincera otra es de ser cuadriculada pero cuando tomo la decisión de hacer algo lo pienso mucho y lo llevo lo llevo a los papeles. Apuesta por la comodidad de los mayores y el empleo para los jóvenes aunque las competencias municipales no sean muchas en este sentido asegura que hay recursos para contribuir con líneas de ayuda o rebaja de impuestos. Probablemente si los leoneses supieran la cantidad de dinero que todos los años queda sin gastar se asustarían se asustarían entonces con ese dinero se pueden ir haciendo muchas cosas. Tampoco desgrana nombres que le acompañen en la candidatura algunos seguirá de los que ahora están en el grupo municipal pero evaluará méritos para decidir. Asegura que el partido le da plena libertad y aprovechará para rodearse de personas válidas tendrá en cuenta muchos parámetros para cumplir el perfil dice que necesita la ciudad y demanda a los ciudadanos. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. UGT León reclama la creación de al menos 425 plazas de profesorado en la provincia. El sindicato lamenta que las 22 plazas propuestas por la Consejería de Educación son claramente insuficientes y representan menos del 0,4% del profesorado de León. No se cumple dice ni el acuerdo marco ni el de las 35 horas ni el mandato de las cortes y no tiene en consideración la mejora de las ratios de alumnos por aula. SAT se reclama a la Junta que las enfermeras y fisioterapeutas estén en el grupo A y terminen con la grave discriminación que a su juicio sufren por pertenecer al subgrupo A2. Según el sindicato la actual clasificación profesional está obsoleta y trasnochada e impide a las enfermeras y fisioterapeutas acceder a puestos de gestión o dirección de alto nivel como las gerencias de áreas y centros sanitarios o a grupos de investigación y docencia. La energía fotovoltaica gana peso en la provincia con la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental de cuatro grandes proyectos. Según publica Diario de León sumarán 390.000 paneles solares. Los cuatro parques se ubicarían en Cuadros y Sariegos, en Villadangos del Páramo, en Santa María del Monte Cea y Valdepolo y en el Burgo Ranero. Entre todos generarán más de 170 megavatios en 325 hectáreas de terreno. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas y una pausa y de la vuelta al deporte. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida Europa, en el Paseo de Salamanca, en la calle Orozco, en San Juan de Sagún y en la calle principal en Oteruelo. Vio León te avanza los deportes. El portero iraní del Ademar Saeed reconoce que no le ha importado renunciar a su contrato en Qatar para poder desbloquear su continuidad en León. Ahora, con tres temporadas por delante, confían a aportar cada vez más al equipo y que la próxima campaña se vuelva a Europa. Saeed quiere ayudar especialmente a su compañero en la portería a Panos tras que resalir del club por su falta de adaptación. Ha tenido que renunciar a gran parte de su contrato económico con el Arabi de Qatar, pero Saeed está contento de su renovación con el Ademar de poder desbloquear la situación y prolongar su estancia en León otras tres temporadas. Al final, yo he decidido para quedarme aquí unos años y a ver cómo salen las cosas. Podemos llegar a Europa que espero que sí que podamos llegar el año que viene y seguir así. Asegura que en el caso de Panos y sus problemas de adaptación está para ayudar como el resto de veteranos. Panos y hay varios jugadores que, bueno, Manolo con la experiencia que tiene ya sabe cómo fichar jugadores y Panos es uno de ellos y todos nosotros, no solo yo, intentamos ayudar entre nosotros y a todos los jóvenes, sobre todo yo, por ejemplo, que somos veteranos y Juan y David Fernández. De cara a la siguiente vuelta confían en la mejoría defensiva del equipo, a veces no ayudan los ataques tan rápidos y que la escuadra de Marista vuelva a Europa. Como metemos goles muy, muy rápidos, como dos pases, tres pases en cinco segundos y es algo normal porque no somos un equipo que tenemos ataques largos, estamos mejorando en todos los casos y en ataque, tanto en defensa y vamos a mejorar mucho. De momento, semana de trabajo con dos partidos más de preparación de la vuelta de la competición en febrero ante Villa de Aranda en el Palacio y frente a Burgos el sábado en Villacelama. Y la cultural no se fía de la condición de colista del Ceuta al que va a visitar el próximo domingo. Este jueves, además, su rival tiene un desgaste especial con la eliminatoria de Copa ante el Barça. En los leones es protagonismo para Les Blesa, cada vez más importante en los esquemas de Do Campo, tras llegar a León cedido por el Levante con el que debutó en Primera División la pasada temporada. El jugador valenciano lleva tres goles en esta campaña y espera ir a más ahora en el inicio de la segunda vuelta. Ahora ya estoy adaptado aquí, yo creo que tengo la confianza ahora del míster y me encuentro cada vez mejor. Yo creo que aún me queda mucho nivel por dar, creo que aún no estoy a mi 100%, pero igualmente en lo que pueda ayudar al equipo siempre ayudaré. Mientras que podamos ganar los partidos y sigan llegando los goles, yo creo que nadie se va a quejar porque marque uno u otro. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. Mañana viernes espera una jornada bastante más tranquila en lo meteorológico porque las precipitaciones serán más débiles en zonas de montaña, los cielos seguirán nubosos o cubiertos y las temperaturas se van a recuperar, mínimas que no bajarán de los cuatro grados, las máximas también suben pero no superarán los nueve, la cota de nieve en torno a los 1.900 metros y las heladas serán débiles dispersas en zonas altas de montaña. Los vientos del oeste y noroeste seguirán soplando con rachas fuertes en áreas montañosas. Y les preguntamos hoy si podrían ustedes aguantar una semana sin redes sociales, desconectar, por ejemplo, de Instagram, de Facebook o de Twitter. Los expertos dicen que desconectar durante una semana puede mejorar nuestra salud, hacer una limpieza digital, así lo llaman, podría ayudar a eliminar esa ansiedad que a veces puede causar el teléfono móvil. Las redes sociales están a la orden del día y más, entre la gente joven algunos no se plantean dejar de usarlas una semana. Ahora mismo no. Yo no, no dejaría el teléfono porque me sirve sobre todo para el tema de información. Estamos hablando de una semana entera, ¿eh? Nada, nada, entonces no creo. Otros son más valientes. Yo sí. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Ah, sí, las redes sociales sí. Sí, 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 perfectamente. Yo creo que sí, sería capaz y me vendría muy bien además. No usarlas una semana sí que podría. Yo creo que obviando WhatsApp es todo tranquilamente. No poder acceder a Internet, no tener cobertura o que el móvil funcione lento genera frustración. Nos damos cuenta de cuánto o no la necesitamos en función de la ansiedad que nos produce estar más o menos conectados o desconectados. Por eso recomiendan hacer una limpieza digital. Al final pasaba más de lo que yo pensaba utilizando los móviles. A largo plazo tomarse un descanso de estas redes tendría beneficios. El no ver lo feliz que está todo el mundo en Instagram pues me genera como menos ansiedad y quizás no establezco tantas comparaciones con lo que veo y con lo que soy, con lo que siento, con lo que me gustaría ser. Este gesto, tomarse una semana de descanso digital, ayudaría a mejorar la autoestima y otros problemas de salud mental. Y las instituciones leonesas buscan durante estos cinco días vender su oferta turística en el mayor escaparate, en Fitur. La Diputación ha formado con Renfi la Fundación de los Ferrocarriles el acuerdo para desarrollar el programa de trenes históricos y turísticos de León. Con él se busca promocionar los productos turísticos y culturales de la provincia. En cuanto al Ayuntamiento de León, participaba también en la presentación del sistema de inteligencia urbana del Camino de Santiago para la transformación digital turística de la ruta. Hoy es el turno de la principal apuesta. El presidente de la Diputación participa en el encuentro de territorios españoles que son patrimonio agrícola mundial y presenta la oferta de la provincia. Y nos vamos a despedir hoy con música. La del coro universitario que nació bajo la batuta de Samuel Rubio en 1982. Han sido cuatro décadas de centenares de conciertos en España y diversos países europeos en los que han interpretado 385 obras de polifonía de 126 autores. Esta noche, precisamente, a partir de las 11, van a poder ver en el programa Informe León de esta casa un reportaje sobre ese 40 aniversario del coro. Con su sonido nos despedimos. Ya saben, continúa la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde hasta mañana. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!